Y hola que tal chicos y chicas, espero que estéis bastante bien y bienvenidos a un nuevo gameplay, así es, una nueva campaña jugando Tomb Raider. Este juego es Rise of Tomb Raider y pues bueno, vamos a ver como nos va en esta pequeña aventura con Lara Croft. Y pues bueno, vamos a empezar. Este juego lo estoy jugando en PC y pues bueno, vamos a tratar de que nos vaya muy bien el juego, porque por ahí he tenido varias complicaciones al momento de grabar, ¿sale? Pero bueno, ya sabes, si te gusta y quieres que siga continuando con esta campaña, te invito a que le des like, que te suscribas y que comentes, ¿sale? Pues bueno, vamos a ver como nos va, la verdad se ve super, super muy bien. A veces me voy a quedar callado para que escuchen, pues, el gameplay, las cinemáticas, perdón. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Ok. Esa Lara Croft es una loquilla. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coño. Ok. Este, John, creo que se llama John. Este... Se va a ir con nosotros, se la va a rifar. Y pues, allá vamos con él. Vamos a ver cómo nos va en este pequeño gameplay. Chicos, pues ya saben, si les está gustando, disculpen que se lo repita, pero compartan el video, coméntalo, dale like y pues te invito a que te suscribas, ¿sale? Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con este juego. Y la verdad, se ve muy, muy, muy padre el juego, la verdad. Esa... Esas... Esas vistas, esos gráficos se ven súper fenomenales. La verdad es la primera vez que lo juego. Este, por ahí tuve al momento de grabar, ya van varias veces que grabo este mismo episodio. Porque, pues no... Pues no, no graba bien y pues bueno, vamos a ver si ahora sí me graba muy, muy bien. Porque a veces se me veía muy pixeleado. Trato de traerlo mejor. Si no, pues voy a tratar de utilizar otro programa. Este, pues para grabar, ¿no? Porque ya ni sé cuál programa puedo utilizar. Para grabar utilizaba OBS, pero no sé por qué no me lo detecta. Me crashea. Ok, aquí utilizamos la X. Vale, vale. Nos aventamos por acá. Vale, vamos Lara. Perfecto, tú puedes. Y ahí tenemos este pequeño tutorial. Donde nos da... Nos explica cómo... Es demasiado peligroso. Cómo, cómo hacerle. A ver, cómo... Puedo volver a subir. No, por ahí no puedo subir. Por acá va. Ok. A ver, lo hacemos así lo más rápido. Son los mismos, los mismos botones que utilizaba el otro Tomb Raider el pasado. Y creo... Quiero pensar que es continuación. Ok. O sea, esta es la segunda parte de otra aventura de Lara. Ok. Ahí me ayudas. Por favor, por favor, no me sueltes. Muy bien. John. No, no, no. No, no, que no te infartes. Por favor. Te ocupo en esta travesía. Ok. Bueno. Si lo tenemos que atravesar, lo vamos a hacer con mucho, mucho esfuerzo. No sé, hermano. La verdad no sé si encontremos la ciudad perdida, pero lo que vamos a encontrar es una muerte segura, segura, segura. Ok. Esa ventisca. En serio. O sea, ¿vean? No, 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 no. Ese paisaje. Es súper hermoso. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. Y la verdad, lo estoy jugando todo en calidad alta. No me he arriesgado a subirlo en una calidad ultra o muy alta. Porque la verdad, desconozco si la verdad se vaya a ver muy, muy, muy fluido. Pero se ve, la verdad, se ve muy, 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 muy bien. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Voy a hacer algunos episodios con calidad alta, con calidad alta, con calidad muy alta. Y pues bueno, vamos a ver la gran diferencia entre algunos episodios para que ustedes estén muy atentos en ese aspecto. Parece que tenemos que subir desde aquí. Están de atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Estás listo. ¡Vanos a la obra! Ok, vamos aquí a saltar. Uy. Casi, casi no alcanzo, eh. Está muy larga la subida. Tenemos que subir hasta el mero arriba. Vamos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Se cayó. Demasiado cerca. Espero que por acá subimos. Ok, agárrate, Lara. Brincale por acá. ¡Ay, agárrate, agárrate! Muy bien, eh. ¡Ay, no! No era, no era hielo sólido. O sea, no. ¡Aviéntate, Lara! Uy, 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 uy. ¡Hostia! ¡Quién es que yo no podría hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Estarás la cuerda para que subas! ¡De acuerdo! Voy a soltar algo. Este, la verdad, este hielo no me está gustando. Se ve muy, muy cuarteado. Muy. Esperemos. Que no. Ok, se nos viene una tormenta. Que la verdad ni la esperábamos, eh. Vamos, vamos, sube Lara. Sube Lara, sube, 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 sube. Ok, o sea, lo que me gusta de esto es de que cambia rápidamente de cinemática. Eso me fascina, me fascina demasiado. Apúrate, Lara. No, 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 agárrate, Lara. Santo golpe que se metió. Estamos súper aturdidos. Vamos. Vale, vale, vale. No, tira. No me sueltes. Ok. Vamos a balancearnos. No lo alcancé. Un poquito más de vuelo. Otro más. Y... Perfecto. Ay, Dios mío. Pensaba que ahí iba a ser... Espérate, bro. No estoy tan gorda. Vale. Voy, 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 voy. Subimos. Córrele, Lara. Córrele. Oh. Una avalancha. Eso no me está buscando. Córrele, Yona. Yona, Yona. Córrele, Lara. Sube. Vamos, 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 vamos. Córrele, córrele, Ada. Córrele, córrele. Córrele, Córrele. Córrele, Córrele. Córrele, Córrele. Topas, el avión. Bueno, parte de un avión. Córrele, 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 córrele. Brincamos aquí. Dios mío. La avalancha. Córrele, 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 Lara. No voltes, no voltes atrás. No voltes atrás. Córrele, Córrele, Córrele. Córrele, Córrele, Lara. Córrele. Córrele, 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 Córrele. Sopa Dios mío, nos arrastró la avalancha Árboles, veo Y Me arrastró Me arrastró No lo puedo creer Ok Este, creo que fue unas semanas atrás Antes de que nos fuéramos a A Siberia Al Himalaya, creo que era al Himalaya Si no me equivoco Hay como que escenas del Tomb Raider pasado Eso me gusta O sea, objetos o cosas Así como que dices, bueno, no manches Está padre, está padre Yo creo que sí Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo La llave para el secreto de la vida eterna Muy bien La verdad me acuerdo La verdad me acuerdo cuando Los juegos de Uncharted La verdad Los juegos de Uncharted Estaría Estaría padre La verdad Volver a recordarlos Me acuerdo que El único El único juego de Uncharted Que no jugué Fue el El 1 No me llamó mucho la atención O sea, no me gustó tanto Pero el 2 El 3 Y el 4 Uff Juegazos La verdad Súper, súper, súper Padres los juegos Ni para qué El 4 Gráficamente Se la rifaron De Uncharted Entonces Me recuerda un poquito más A Este Uncharted Tomb Raider Me recuerda a Uncharted De ese tipo de De jugabilidad La cinemática La historia La aventura Entonces Soy súper fanático De Tomb Raider No he jugado todos De los de Play Pero Si los tengo comprados Si los tengo en Steam Y pues a lo mejor En un futuro Podríamos jugar Algún juego De Tomb Raider A lo mejor Aunque la verdad La jugabilidad Es un poco difícil No me hallo Pero pues Nos podemos aventar Un Tomb Raider De los viejitos En campaña Algún directito No sé Ahí se los dejaría A ustedes A su criterio Si quieren apoyarme Ya sabes Directos Puedo hacer directos Los fines de semana Y pues tratar de De divertirnos un poquito ¿No? Como antes Como antes lo hacíamos Ok Casi 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 matamos A Ana ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa Ya volvía a atacarte Pensé que te vendría bien La compañía Más mentiras ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no ¿Qué sucede? Ok Ok ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Te hubieras casado ¿Te hubieras casado? Antes de que Me hubiera pasado algo Anahel tenía razón Y los demás Nos equivocábamos La tumba está en Siria ¿Siria? ¿En Siria? Dios mío Lara no Es una locura Pon tu vida en orden Vuelve a la mansión Sabes que no puedo Volver allí Pero esta obsesión Acabó con tu padre Parpadea demasiado ¿No? ¿Has visto algo? Algo que No puedo explicar Ahora entiendo Por lo que pasó Papá Son cuentos de hadas Sin sentido No vayas por ese camino Ya sabes Donde acaba Ahora es lo único Que tiene sentido Para mí Voy a encontrar La tumba del profeta Ana Vámonos A Siria Vámonos Apenas son las Dos y media Dos cincuenta Van a dar Las tres de la tarde Y la verdad Yo tengo Bastante sueño Pero pues aquí Estamos grabando Este episodio Y esperemos Que se grabe Bastante bien Porque la verdad No quiero batallar Demasiado Este Porque ya van Varias veces Que trato De corregirlo Y eso la verdad Este Me frustra demasiado Que no se esté grabando Este Muy muy bien Porque hay algún Creo que había grabado Un pedazo Y como que El audio No me palmaba Con el video Este Y esperemos Y esperemos Que pues Pues fluya Bastante bien Que no se No se desplace O no haya un delay Pues tú Tú pensaste Todo lo contrario Bro Dios mío Me lo mataron Siempre Siempre empezamos Con acción Siempre 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 Mocos Agárrate 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 Uy Que golpe Que super golpe Se metió Lara Frontera Noroeste De Siria Ok Muy bien Pues es que La verdad La verdad Si se metió Un golpe Demasiado Lara Ah Tengo balas infinitas A ver Si le No No les puedo dar La verdad Como se escucha Bastante bien El audio De las armas Ok Vamos a buscar Ese oasis Vamos a buscar Ese oasis Ok Muy bien Por acá Sube por acá Encontramos una entrada Aquí hay algo Y encontramos algo acá Un icono religioso Ok Con gran cantidad De detalles Y con incrustaciones De gemas Y sigue Vale Con cuerda A ver si le Vamos a pegar A una Oh No 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 se mueren No se mueren Esas aves Vale Vale A lo que nos cruje Chancho Porque la verdad No quiero que dure No No quiero que dure Tanto el gameplay Vamos a apresurarnos Un poquito Bueno La verdad Lo que tenga que durar La verdad Estaba pensando Hacerlo entre Unos 25 A 28 minutos Cada gameplay Pero pues también Dependiendo del Del copyright Verdad El copyright Es una indicación Ok No se muy bien Como traducirla Pero esta palabra Profeta Ok Aquí está Papá tenía razón Quien sabe La verdad Desconocemos Si tu papá Tenga razón Clara Por ahí Vemos unas pinturas No se si Hay que investigarlas Y se presiona Para investigar Ok A ver Que es esto Hablando con un ejército Extranjero Probablemente los rusos Los convenció Para deponer las armas Estos son los milagros Del profeta De Constantinopla Asesinado últimamente Por la orden De La trinidad Ah Venía de este lado Ah Perdón A ver Que más nos falta Este Ok Aquí aparece Realizando milagros curativos Este es Jesús Yo lo sé Yo sé que es Jesús A mí no me mientes Lara Ok ¿Qué más falta? Este Creo que ¿Ya puedo leerle este? Vale Vale Venga Constantin Quiere acceder a la tumba Antes de la noche Ok Van tras la tumba Ok Debo encontrarla Antes que ellos Mi griego sigue un poco oxidado Pero Está apuntando Hacia algo oculto Aquí cerca Ahí se Apresiona Ok A ver No ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? No lo había visto Monedas antiguas Oh Ah Órale Investigas cosas Y te Oh Esa La verdad Eso No me lo sabía Vamos a ver Qué pasa más adelante Chicos Ok Muy bien Perfecto Órale Wow Dios mío Pues bueno chicos Aquí vamos a dejar Este pequeño episodio De Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Y pues bueno chicos Ya sabes Dale like Compártelo Para que más gente Se venga al canal Y se suscriba Ya sabes Más gameplays De Tomb Raider Aquí Este Si veo que hay apoyo Este Pues bueno Vamos a tratar de subir Toda la campaña Para que tú Lo puedes disfrutar Salen Chicos Nos vemos Hasta la próxima Ya sabes Yo soy Figa Flaco Y nos vemos Hasta la próxima Bye